No quieres nada, no quiero ser barata No quieres matar, no quieres matar, billeto, no quieres matar Piato con lo que ven en te ranta, billeto lo que pente, ro que esperanta No quieres哥, no quiero ser barata Del color que pente, ro que a versina va a πολgar No quieres tener barata, lo que الب jestem en pan de vanta Nogalrebbe z�� no marido, ahí quieran No quiere ser barata, no quiere ser barata No quiere ser barata No quiere ser barata, no quiere ser barata No quiere ser barata, no quiere ser barata No quiere ser barata Y ya tenemos problemas con mis mentes Y ya te veo No quieres verme, nunca se te puede Olas caravan, lo que te esvirti Vale, no te te cuente Aunque no quieres mover No te debes meter Vale ya Lo que te metes, baby, lo que te despas Lo que te metes, baby, lo que te despas Lo que te metes, baby, lo que te despas Lo que te sientes, lo que te sientes Lo que te sientes, lo que te sientes Gracias por ver el video.